que anda youtube aquí con el capítulo número 5 de planeta minecraft con serre la liuva serre chencho y serre hunter saluden chicas y serre raúl en apari perdón chencho hay ok no es que pensé que ibas a saludar que va a ser chinchón pinche chinchón chinchón la porra te saluda a ver vamos a seguir por aquí me las voy a chingar desde abajo putas a quien te vas a chingar desde abajo we oye chencho ya apoco ya acabaste las granjas we oh 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 niga oh niga esta el pinche crit y el esqueleto ya vienes es curioso wey ya acabé ya acabaste wey wey no mames quien exploto ahi wey donde yo no y anda acá arriba wey pero luego ya desmadró todos los cultivos wey ya no tenemos ni sandía ni nada a poco voy 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 no hay pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo este árbol te vas a pepenar este árbol pinche chencho culo no 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 ¿que pasa que pasa? aguanta tengo un chingo de mamadas dame dos para llevar lobby Adiós pinche nieve No me quiero No estén albureando A ver Hunter Ah ya voy para arriba wey Uy perdón Ahí voy para arriba Déjame yo tantito me subo al techo a ponerle velas Para que nos ponen aquí en el land Ok a ver Vamos a ver la trapa de Hunter Ok ahí se detiene el agua Y dice Hunter que si se para ahí el monstruo Va a pasar el agua Y entonces lo va a tirar Y ahí lo va a tirar Aquí hay una velita Ahí está ya Ah ok ok muy buena trampa Y ya subiste a ponerle velitas allá arriba Ya Ah muy bien Hunter muy bien Muy buena trampa Ah pinche carne podrida Ahorita que la cades vamos a ver si sirve Es un insulto para mi Es un insulto para mi Lo del pinche Hunter Si no funciona es que está defectuoso el mapa o algo así Ahora échale la culpa al mapa ¿Pino son cuatro arbolitos no? ¿Pepino? 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 ¿Pino? ¿Pino? Ah un pino no Tiene que ser el árbol del pino ¿Pero cuatro no? ¿O no hace uno? No hace uno Ya chencha ya talas a todos los árboles de allá arriba chencha Ya Los que son para hacer cuatro juntos Son los de jungla Son los de jungla Oh Oh Ven Ay wey que pendejo Pues yo ya casi termino de quitar el planeta de nieve wey Y no encuentro ni un cofre Hunter Hunter A ver que va a estar donde menos se lo espera Ah ok Ya ya acabé mi trampa Es cuestión de esperar a que empiecen a salir y ya Que empiecen a responder Ah huevo Vamos a quitar toda la A la vez hay más para arriba Hay más para arriba Hay más para arriba ¿A qué chencho? Este ¿De lo que estás hablando? Ah ok Ay 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 Tatatatatatatatatá ¿Encontraste el cofre? Simón Gracias a mi cabrón Hola ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay ¿Qué es esa madre? Chincho chincho Champiñaca Champivaca Champivaca wey Champiñaca ¿Qué decías? Champiñaca Espérate chincho Yo ahorita hago las escaleras, güey, para que subas Aguántame, quítate Yo tengo escaleras, no, yo tengo escaleras ¡Ura, cabrón! ¡Uvas! ¡Uvas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el uvas? Ahí está, ahí está, ya ¡Sube! Se nos incendia el bosque, güey ¡No! ¡Cállate la pinche madera! ¿Por qué, güey? ¿Por qué se incendia el bosque? Pues porque crecen los árboles junto a la lava Y entonces las hojas se prenden ¡Los! ¡Ah, yo tengo escaleras! ¡No, ya, ya, ya las hice, güey! ¡Ya las hice, ya las hice! Hola, voy a bajar agua al bar ¡Mira! ¡Oh, sí sirve mi trampa! ¡Ahí hay un zombi ahí! ¡Uh, uh, uh! No, no, nadie lo mate, güey Nadie lo mate, para que cuando venga el disturbio lo vea Ok, ahí te voy, güey Podemos ver que el zombi está modelando ¡Ah! ¡Un creeper! A ver, ahí voy a ver Podemos ver que el zombi está modelando un buen traje Con una falda de malla ¡A huevo, papá! ¡Deja tú que funcione, güey! ¡No mames! Producción en masa, güey ¡Ya veo una calaca, dos zombis! ¡Pede! ¡Ah, sí! ¡Uy, yo me traje a un gas! ¡Hora, qué hice, güey! ¡Ah, ya vi, güey! ¡Pero hace mis pices palos! Está funcionando... ¡Ah, no mames! ¡Pinche contra! Está funcionando bien cabrón ¡Ah, pero es de experiencia, ¿verdad, güey? Sí Focus a los creepers, ¿eh? Sí, güey A ver, ¿quién trae este...? ¡No, espérate, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilo, tranquilo ¿Traes un arco? ¡No! ¡No, no, no! A ver, ¿dónde estás? ¡Ten chencho a tus palos! Perdón, güey, no sabía ¡Ahí están, ahí están! Ahí está, uno Ahí están dos Si quieren, cuando quieran Les puedo hacer un tutorial Un tutorial by el Hunter Ah, mira, me estoy promocionando Y tú te mueves Un tutorial de trampas De chingonas ¡Ah, huevo, pinche Hunter! Una trampa muy buena Vientos, güey ¿Sabes que aquí en el Redstone, güey? Para que te avienten Todas las cosas que hay allá Ok, señores Ya agarré Y ya... ¿Cómo se llama? Ya encontré el cofre Cofre mágico Mira, ven, disturbio Dime, dime, dime Voy a hacer crecer el trigo A ver ¡Ay, güey! A ver cómo se ve Se ve bien pro, güey Pinche trigo A ver, dale ¡Ay, güey! ¡Lol! ¡Qué pedo! No, se ve mejor Antes de que lo hagas crecer ¡Ay, güey! ¿Quién llenó todo esto de trigo, güey? ¿Y ahora dónde? ¿Y la calabaza? ¿La calabaza? ¿Se plantaron la calabaza, güey? ¡Uva, no saltes en los pinches! ¡Ve cómo los dejas, güey! ¡Qué chubas, pendejo! ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilos, tranquilos, muchachos Güey, ¿estos amantes no están sembrados? ¿Ya sabías? Güey, esa madriga estaba sembrada Yo te vi cómo saltaste ahí Ya, güey Ya, ya, ya te la pellizco ¿Ya te la pellizco? No, pinche chenche cochino ¡Ah, mira! Ven a ver las semillas ¿Qué semillas, güey? Me llevo a mis fiches ya, ya A ver, güey ¡Oh, no había visto el pino! Bueno, el pino así antes de ser plantado, mira Sí, güey El pino, el pino ya lo vi, güey ¿Las semillas de trigo? No las agarré, güey Ahí está, mira Ah, ya Ah, ok Pero, espérate, no lo agarres, no lo agarres, mira No, déjala ahí Ahí está el trigo Ya tuve que plantar otras sandías Porque hay en el... ¡Ah, güey, no mames! Se ve chido ¿Viste? Ah, huevo Ya tengo trigo para ahorita acá Dice que voy a hacer más sandía No, aléjate, güey Aléjate, para que caigan de la trampa Nomás así, aléjate A ver Dame el pino chido Güey, güey ¿Y vos contes? Ahora lo que voy a hacer Ah, ya salió otro creeper Uvasay, por si quieres ir Ya, creció otra pisa y sandía ¡Huevo! Es... ¡Vergas! Dame la sandía No, al creeper sí le puedes atacar de cerquita, güey Es que nada más te dije que así Porque había dos creepers Huevo Entonces no creo que se hace así Tan rápido como que Para pegarle a los dos creepers Al mismo tiempo Ay, güey, no creo que sea tan rápido No, es que si había un chingo Había como tres creepers, ¿no? Ah, no manches, ¿ya viste la luna? No, güey, ahorita la volteo A ver, aguántame Ah, se ve bien chingón saliendo Ah, pues ya te la perdiste Ya se vio todo Oh, lol Uuuu Que te la perdiste Que me la perdí A ver, ¿dónde está? Allá está, mira Si ves así todo derechito Hacia allá está Donde está el mundo de la nieve Estoy viendo... Ah, ok Ahí va subiendo Estoy viendo el sol A ver Ah, sí, güey Acá Ah, güey, no mames Pinche luna ¿Sabes muchas cosas? Yo... Vete a la verga Oh, mames ¿Cómo vas? Primero el creeper Primero el creeper Primero el creeper Buena, buena, buena Ah, güey, boom Para ver, lo mató, güey Ahora nada más corta la K, güey Sí, y ya Le vuelves a poner Ok, ok Vamos Vamos bien Oh, ya no le falta un nivel Al uvas, güey Ah, huevo, pinche uvas Y se muere Oh, lol Me salió un disco, güey Se me ha remotado el disco A ver Ah, huevo, pinche uvas Ah, es que creo que El gacalaca mató al creeper, güey Lo mejor, güey Ok No, 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 no Uy, buena Y de ahí... Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi qué vamos a hacer Ya vi qué vamos a hacer Si van a hacer la pinche granja A ver Qué pedo uvas A ver Mira Ay, güey, ese es un disco No mames, se ve bien raro, güey Ah, no Es una madre como la de Origins Que ponías el disco Y esa madre lo reproducía A ver No, dice disc once, güey Mira Sí, pero el dibujo El dibujo es como la madre esa Sí Sí, 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 sí Como un reproductor de discos antiguo Ahí te va, Hunter Gol, me salió otro disco Ah, güey Ven nada más ¿Qué número de disco? Ah, sí, son diferentes A ver Este es Ay, güey Disco cuatrocientos dieciocho Y disco once Ese es el de Herobrine, creo Ah, no mames Bueno Los dos dicen Los dos dicen cuatrocientos dieciocho, güey Pero no más Que uno es once A ver, no más Este es medio nivel, güey Uno es once Y uno Dice cuatrocientos dieciocho Cuatrocientos dieciocho Nada más Dice Strat Strat No sé en inglés A ver Ven, acércate Acá, güey Mira, Hunter La carne La carne podrida, güey No sé si ya la has visto Ah, sí, esta ya tengo A ver, Hunter Te paso las semillas De trigo, güey No sé dónde las vayas a plantar Pues es que aquí Nomás hicieron así Línea Ok Voy a guardar Voy a guardar las cosas Pero Ah, y vas a hacer Las remejas de animales, chinchado Oh Oh, muy bien Y esta acá Te doy más trigo, güey Pásame la La madre esa, ¿no? ¿Qué madre, güey? ¿Qué? ¿La de hacer líneas ahí en la tierra? Toma Ay, güey Mi azadón se cayó El azadón El azadón ¿Qué estás tomando, güey? Toca, güey El vicio de toda la vida Ah, huevo Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver Voy a guardar Voy a quitar todo esto Chingue su madre Tomo ahí en un antro, ¿no? Esto Ya vas a empezar Llega Landa blanca Llega ahí a la barra Ahí con el Este cantinero, ¿no? Esto sí Esto sí Listo sí Dame una coca Ajá Con hielo Dice Me la mojas Y te rompo la madre, güey Lo El vince Hunter, nube ¿Qué? ¿No les gustó? Este chiste Cabrón Es que también Otro chiste, mira Ahí tienes una vez que Estaba Perro, ¿no? Ajá Ahí Haciéndose, güey Ah, vale Ajá Entonces Acá, ¿no? Acá, ¿no? Ajá Ah, pues soy un perro, ¿no? Sí Pues ya se cayó y se pegó Ah Ah, es que se llamaba pegamento Ah, sí Te faltó esa parte del chiste, güey Che, Hunter, mi amor Sí, güey Vamos Contratenme ya Contratenme ya Últimas fechas Cálmate Si no eres circo, güey Sí Me voy, me voy, me voy Últimos días ¿De qué uvitas? No, mames, güey Yo creo que El chincho va a vender carne ¿O qué pedo? Ja, ja, huevo Va a ser Va a ser carrera de vacas Y de cerdos Ven a ver Pinches establos, güey A ver Voy, voy, voy Eh, pinche Es que El chincho no se anda con mamadas, güey Agarra y lo hace a lo grande todo Pinche chincho va a abrir un McDonald's ¿O qué pedo? ¿Esto? No, güey, chincho Está bien, chincho Me late más el Burger King, güey Las de McDonald's Son hamburguesas Güey, también Si quieres, la hago Ah, huevo Dos mordidas Ya te las acabaste, güey Dos mordidas Ya te las acabaste ¿Cómo vamos? Ah, huevo Pinches manos Bueno No, presentamos La nueva Hércules Pero mini toy Pero mini toy Chinga Mini toy Ok, ok, ok ¿Cuánto trigo crees que te tengo, hijo mío? Ah, ¿cuánto? Diecisiete Diecisiete Huevo, güey ¿Y sabes cómo atraes a los pollos? Como semillas No, no tengo semillas Ah, yo tengo Ah, no, me siento Tepini Iba a ser, que iba a ser Ah, ¿cuánto falta de estalar? Deja, traigo un chingo de cosas aquí Le traigo dos cubetas Una telaraña No manchas, Juntas Ah, tengo flechas Ay, no me gusta Tengo pólvora Y quitamos Quitamos estas partes De aquí ¿No hay algún reto de hacer así con la pólvora? Eh, no Que yo me acuerde, no, güey Sí, estoy a juntar los 30 de experiencia Ah, huevo, güey Vamos, encantado Es una espada de diamante, ¿no? Espada de diamante, sí, güey Hace una espada de diamante Ah, sí Sí, cabrón Y de dónde sacamos la obsidiana Oh, oh, yo sé, yo sé Ya vamos a hacer la mesa de encantamientos Ah, chingado ¿Dónde vas a sacar la obsidiana, mamón? Ven, 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 ven No, no, deja tú que haya Yo lo puedo hacer Ah, acuérdate que en un cofre encontraron estos vatos 14 de obsidiana, güey Ah, sí Dame Dame el diamante, tú, vas, pa' que le haga el disturbio Voy para allá, güey Voy para allá, voy para allá, voy para allá Pero ocupamos libros, güey Ah, caña, caña, caña La caña de azúcar, cabrón Y madera, simón Chincha, apuente a contar madera No, hombre No, hombre, dice el chincha Dice como, ¿cuántos madres? Ah, cuatro Ahí está Ahí está Ahí está, ya, exacto, ya, ah, huevo Tú Ahí está, ya, ya me, ya me acuerdo O que, quizá está tan, 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 tan puto simétrico Tan puto simétrico Chincha, chincha ¿Qué tal, madre? Quiero Estallar Por si podemos ir para abajo rápido Dame los diamantes, tú, vas Oye, ¿por qué hay dos huevos para generar una charbivaca? Porque el cofre tenía dos huevos, güey Huevos, ¿no? Eh, vale Oye, ¿a qué hace falta? ¿A qué hace falta un cofre, güey? Sí, güey, es el que me explotó el creeper, güey ¿Entonces no hay caña? ¿No hay caña? Pues la que está allá afuera Dame mi espada Se lo den, no se lo den No, pues es que ¿Quién sabe quién la desplantó? Y nada más dejó así una línea Ah, no No, entonces no sé, güey ¿Tú traes caña? Sí, traigo siete Dámela Quédate en disturbio para que hagas la mesa de encantamiento Sí, Simón, Simón Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Aguántame, 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 aguántame Aguántame tantito, aguántame, aguántame Ya voy, ya voy, Hunter, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, Hunter, ya voy, ya voy Ah, qué pendejo Oh, también podemos hacer cuadritos Esos donde Donde metes las cosas Ahí podemos ir poniendo todos los retos Podemos hacer una pared acá de retos ¿Cuadritos donde metes los retos? No, cuadritos donde metes las cosas Ah, mira, aquí tengo cuero, mira Fíjate Voy, 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 espérame, espérame Ya voy, Hunter ¿Dónde hay palos? ¿Dónde hay palos? ¿Dónde hay madera, güey? Lol Bueno, no hay madera No hay nada, Hunter Ya me lo acabé A ver, Hunter, ya estoy Por querer abrirse un McDonald's, güey Ya estoy aquí abajo ¿Qué vamos a hacer, güey? McDonald's ¿Quiero palos? ¿Tres palos? Traigo No, más uno, güey Tengo 26 Tengo 58 de madera ¿Qué tal le sirve? Ay, pinche uva Deja, vuelvo a reconstruir el árbol, mira No pasó nada A ver, vamos para abajo A ver, ¿qué vas a hacer, Hunter? Te va a enseñar dónde podemos poner los retos A ver No la agarro, güey A lo mejor ya estás lleno, güey Hola, aquí Bueno, tú Tú es la mesa de esto Tú, distribución Uno, dos, tres, cuatro No es cierto Creo que no vas a hacer un diamante Devuélveme uno Te mato Ahí voy, güey Devuélveme uno De la madera, güey Ya voy, güey Ahí está Ten No, 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 no La mesa de encantamientos Es en Aquí en la ¿Cómo se llama? La mesa de crafteo Ok ¿Y dónde está, güey? Horno ¿Dónde está? ¿Dónde está la mesa de crafteo? No, sí son Dos diamantes, güey Y un libro ¿Cuál, cuál? ¿Me falta todavía? Ya dejé ahí los diamantes ¿Dónde? Ah, ok Agarro uno Sí, espérame Dejame un libro ¿Qué más tono? ¿Qué está tu libro, güey? A ver, güey Échale Ok, ahí está ya La voy a hacer La mesa de encantamiento Ahí está ya Mesa de hechizos Ya, güey Mira, fíjate Esto se hace con cuero Y con palos O sea que en cuanto Tengamos acá Mira, ¿dónde quieres ¿Dónde quieres que sea La pared acá, no? Sí, güey Acá va a ser la pared De retos Mira Puedes poner Mira, deja Voy por la armadura Pinche Hunter Ahorita nomás Agarré tres Aquí podemos hacer los retos Mira Pones esta madre aquí Ajá Ajá Y esta madre aquí Ajá Aquí metes el casco Y el pecho Ajá Ay, me puse los pantalones ¿Por qué te puse los pantalones? Ah, güey Pinche Hunter No mames Eres una rata Bien todos, güey Ahí podemos poner todos los retos Nada más Se necesita cuero y palos Ah, ok Cuero y palos Bueno, Hunter Ya despídete, por favor Adiós Ubitas Despídete, por favor Chancho Despídete, por favor Ay, nos vemos Chancho ¿Dónde estás? Chancho Despídete Uy, que lacan No, acá la traigo Aguántame Acá la traigo Ahorita se la... Ya déjame despedir Bueno, señores Recuerden Este fue el capítulo Número 5 Recuerden comer frutas y verduras Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós